Es la hora No sabes bien Es la hora No esperes más Y ve Esta historia Que ves está esperándote Es la hora O nunca más Soñar Volar Soñar Lo lograré Yo podré Tú estás solo Y sabes que El tesoro Lo encontrarás Sentir Aquí Volar Volar Lo lograré Lo lograré Siento velocidad Voy a viajar Para encontrar Para encontrar Estrellas Que me dan Que me dan Me dan Lo lograré 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!